El auxiliar de vuelo, el aeropuerto. Las maletas. El aeropuerto. Airport. Airport. El auxiliar de vuelo. Flight attendant. Flight attendant. El auxiliar de vuelo. Airline assistant. Airline assistant. Abordar. To board. To board. Facturar al equipaje. To check one's luggage. To check one's luggage. Hacer cola. To get in line. To get in line. La pantalla. Monitor. Screen. Monitor. Screen. El pasajero. Passenger. Passenger. Pasar por seguridad. To go through security. To go through security. La puerta. Gate. Gate. La salida. Departure. Exit. Departure. Exit. El vuelo. El vuelo. Flight. La llegada. Arrival. Arrival. Aterrizar. To land. To land. La aduana. Customs. Customs. Pasar por la aduana. Pasar por la aduana. To go through customs. To go through customs. El reclamo de equipaje. Baggage claim. Baggage claim. El horario de vuelos. Flight schedule. Flight schedule. El mostrador. Counter. 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 La oficina de inmigración. Immigration office. Immigration office. La sala de reclamación de equipaje. Baggage claim. Baggage claim. Un pasaje de clase turista. Code ticket. Code ticket. Un pasaje de primera clase. First class ticket. First class ticket. Un asiento al lado de la ventanilla. Window seat. Window seat. Un asiento al lado del pasillo. I'll seat. I'll seat. La sección de fumar. Smoking section. Smoking section. La sección de no fumar. Non-smoking section. Un vuelo directo. A direct flight. A direct flight. Este avión hace escala. This plane makes a stopover. This plane makes a stopover. El pasaporte. Passport. Passport. La tarjeta de embarque. Boarding pass. Boarding pass. El comprobante de equipaje. Baggage claim ticket. Baggage claim ticket. Facturar al equipaje. Depositar al equipaje. Equipaje. To check luggage. To check luggage. Recoger al equipaje. To pick up luggage. To pick up luggage. Las maletas. Suitcases. 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 Gracias.